Con el campo de las aves Con el campo de las aves Su grandeza ilumina mi ser Andes, ancestros, guerreros del fiel Su grandeza ilumina mi ser Andes, ancestros, guerreros del fiel Tierra del ritual, puro y sagrado Canto de Dios, Espíritu Santo Vida en la vida, color en la flor Canto de caña, gran sentimiento Carango dulce, frota del viento Mucho guaguita, Andes, gran señor Música 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 Su grandeza ilumina mi ser Andes, ancestros, guerreros del fiel Su grandeza ilumina mi ser Andes, ancestros, guerreros del fiel Tierra del ritual, puro y sagrado Canto de Dios, Espíritu Santo Vida en la vida, color en la flor Caldo de caña, gran sentimiento Carango dulce, frota del viento Mucho guaguita, Andes, gran señor Música 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 Música